Y me acompaña MDO, una de las agrupaciones más importantes de los años 90 que están en Colombia, celebrando los 20 años de carrera artística con el Tour 2018 MDO. Chicos, ¿cómo están? Felicitaciones porque son 20 años, 20 años de carrera, 20 años de buena música. Sí, empezamos a los 5 años, bueno, yo a los 4. Yo a los 3. Yo ya tenía 5 años. Estamos muy contentos de estar aquí en Bogotá y bueno, de estar aquí también, también compartir con todo su público y la verdad muy emocionados de festejar 20 años de trayectoria como MDO y muchos éxitos, mucha música, muchas canciones. Y vamos a estar por acá el 18 de agosto en un concierto festejando estos 20 años. ¿Cómo les ha ido en este Tour? Ya han ido a varios países. ¿Cómo los han recibido? Pues fíjate que estuvimos todo el año girando con 90's Pop Tour, que es una gira de muchos artistas de los 90's, la mayoría mexicanos. Y la gira de MDO Tour comienza aquí en Bogotá, Colombia, el 18, como dijo Pablo. Las entradas están ya a la venta en tu boleta. Y de ahí partimos a Lima, Perú, nos vamos a Panamá, nos vamos a México, Puerto Rico, Santo Domingo, Costa Rica, bueno, muchos países. Lo has dicho, claro. Van a recorrer el mundo entero con estos 20 años que han sido, digamos, de música. Muy recordadas en los años 90, como Súbete a Mi Moto. ¿Cómo han sido, digamos, ustedes como Boy Band, mantenerse todavía vigentes en esta época? Pues trabajando muchísimo y yo creo que lo más importante es siempre dar el corazón, luchar por nuestro sueño, que siempre ha sido la música. Y la gente lo percibe, la gente percibe cuando eres honesto, cuando eres sincero, cuando te entregas, cuando vas el corazón arriba del escenario. Y yo creo que eso ha sido una de las grandes cosas que nos ha mantenido dentro de la música, dentro del corazón de la gente. El ser honestos con nosotros mismos y con la música, ¿qué hacemos? Redes sociales para que no nos perdamos minuto a minuto de lo que ustedes van a hacer en este tour. Bueno, por toda la información pueden ir a mdosback.com y también para el concierto para el 18 de agosto. Es el, ¿cómo se llama? Don Diego. Don Diego y... Tu boleta. Tu boleta. Bueno, ya saben, el 18 de agosto en Dio, en Bogotá, obviamente están haciendo la promoción, pues, de este tour, pero ya el 18 los tendremos con sus grandes éxitos. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces adelantémonos un poquito del 18 de agosto, que todavía falta, y qué podemos cantar de ustedes. Te quise olvidar, tus besos borrar. Y también hay canciones como... Y me sigue pareciendo frío, nuestro amor va pareciendo frío. Y también... Y también otras como... Y muchas más. Claro que sí, ya esperaremos hasta el 18. Un popurrí, como decimos en México, es express. Muy express, pero bueno, con eso podemos saber qué vamos a esperar el 18. Chicos, muchísimas gracias y nuevamente felicitarlos, de verdad, por estos 20 años de carrera artística. Muchas gracias y te vemos en el concierto, ¿no? Claro que sí, allá vamos a estar. Súbete a mi moto. Así es. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Y hoy en la Plaza de Bolívar...